La Procuraduría General de la República, PGR, investiga posibles delitos de carácter federal en las agresiones y hechos violentos cometidos por presuntos borros contra estudiantes de la UNAM frente a Torre de Rectoría. Se ordenaron los actos de investigación tendentes a investigar la posible Comisión de Delitos del Orden Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 3 de septiembre del presente año, frente al Edificio de Rectoría de Ciudad Universitaria. El organismo a cargo de Alberto Elías Beltrán manifestó que ha estado en contacto permanente con las autoridades de la Máxima Casa de Estudios, con pleno respeto a la autonomía universitaria, y se recibió denuncia por parte de su representante legal. Agregó que también sostuvo una reunión de trabajo con algunas de las víctimas y familiares de quienes resultaron agredidos, otorgándoles todas las facilidades para colaborar en las investigaciones. En el marco de coordinación interinstitucional con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se han remitido a dicha instancia avances de la investigación con información de utilidad para la autoridad local en la esfera de su competencia, informó la PGR a la Cámara de Diputados, quien pidió un informe detallado sobre los sucesos donde participaron los porros. La Procuraduría General de la República tiene el firme compromiso de continuar desarrollando las tareas que le corresponden, dentro del marco de su competencia, y colaborar con las autoridades de todos los órdenes de gobierno, con el propósito de evitar la impunidad, y esclarecer los lamentables hechos acaecidos en el campus universitario. ¡Suscríbete al canal!